Ellos amaron alguna vez, y ese amor es para siempre. El más grande tenor, Enrico Caruso, no solo es el mejor, también el más sencillo. Cuando Enrico conoce a Dorothy Park, en 1913, nace un amor extraordinario, y de inmediato, unen sus vidas. Caruso solo se separa de Dorothy cuando está junto a sus otros amores, el canto y el público. Enrico, ¿cómo estará de enamorado, que cuando lo invitan a las reuniones, pide que lo sienten junto a su esposa? Ya que según el tenor, me he casado con mi mujer para estar a su lado. Si no he de estarlo, prefiero quedarme en casa. Eso, es amor y sensibilidad. Llena tu corazón de alegría y felicidad. Cuida atentamente tu presente. Siembra con optimismo para todos los seres vivos de la tierra. Y cosecharás amor.